A través de redes sociales se conoció un video en el que queda en evidencia el maltrato a un niño de tan solo 7 años de edad. Las autoridades que lograron su rescate aseguran que el pequeño presentaba varios golpes e incluso mordidas. Marjorie Trujillo, ¿cómo está el niño? ¿Qué dicen las autoridades? Vanessa, pues ya el menor se encuentra bajo la protección del Instituto de Bienestar Familiar, quien lo ha entregado a una madre sustituta. Vanessa también fue llevado a Medicina Legal para establecer qué tipo de lesiones le generó la agresión que le propinaron estas dos mujeres. En este video quedó evidenciado el maltrato al que fue sometido el niño. La mujer, del pelo largo, le reclama al menor por haberse acostado en su cama. En medio del regaño, la otra mujer, vestida de verde, al parecer le muerde la oreja, a lo que el niño reacciona con un grito. Segundos después, esta mujer le pega una cachetada y otra joven le tapa la boca. El reclamo por haberse acostado en la cama continúa por varios segundos. Esta mañana llegué y lo encontré acostado en mi cama, ¿verdad? Un niño de siete años que había sido abandonado por sus padres y su abuelo materno tenía la custodia. El abuelo materno convive con la señora que se muestra en el video, que lo muerde de su oreja derecha. Las dos adolescentes que están ahí maltratándolo son hijas de esta señora. Gracias al video que se publicó en las redes sociales, las autoridades ubicaron la casa donde vive el menor. Yo tan pronto vi ese video, yo no esperé que me trajeran un informe, yo no esperé nada, sino de una vamos a trabajar de la mano con la policía de infancia y adolescencia y el cuadrante de la policía. En horas de la madrugada se llegó a la residencia y se constató que ahí se encontraba el menor, quien había sido golpeado, le habían inclusive maltratado su oreja. A esta hora el niño permanece bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar. La custodia de este pequeño estaba en nombre de su abuelo materno, pero ya le fue retirada. Lo triste, además de toda esta historia, es que según la comisaria de familia ya este niño ha sufrido dos abandonos, por eso están buscando otros familiares que quieran tenerlo, pero donde sí le den amor. Las autoridades dijeron que por favor estén llamando a la línea 141 para denunciar este tipo de abusos contra los niños. Información desde Ibagué, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol.